Bueno chicas pues antes de iniciar quiero darles la bienvenida y quiero darles las gracias por inscribirse a mi curso online. En este primer ejercicio que nosotros vamos a estar trabajando es de suma importancia que nosotros aprendamos lo que es la proporción perfecta entre líquido y polvo. Yo aquí estoy trabajando el monómero y el polímero de la marca de Stanzi que es mi marca personal y es así como vamos a estar trabajando pero realmente no importa el material con el que tú estés trabajando lo importante es saber qué cantidad de líquido y saber qué cantidad de polvo tomar para cada una de las perlas que vas a trabajar. Eso va a ser sumamente importante al momento de estar trabajando. Bueno yo aquí ya tengo el monómero colocado en mi recipiente y también tengo mi acrílico lo voy a abrir y ahorita lo que voy a hacer también es que voy a acercar un poco más la cámara para que ustedes puedan ver muchísimo más a detalle lo que yo estoy haciendo. Otra cosa importante será que el pincel que ustedes estén utilizando sea un pincel de cerdas naturales, un pincel de cerdas kolinsky y el tamaño del pincel también es de suma importancia porque muchas veces están utilizando un tamaño 6 y quieren tomar perlas grandes y pues no lo van a poder lograr. Ahora voy a mostrarles cómo tomo yo el líquido, la cantidad de líquido. Voy a introducir todas las cerdas de mi pincel dentro de mi recipiente hasta mojarlo por completo. Una vez que ya tenga esto voy a retirar el líquido de una de las caras del pincel desde la férula hasta la punta. Voy a tomar el pincel lo más cerca a las cerdas posible para tener un mejor control y un mejor agarre de lo que es mi pincel. Voy a tomar el polvo en tres tiempos 1, 2 y 3 y ustedes van a poder observar que la perla únicamente se encuentra de un lado de la cara de mi pincel. Este pincel que yo estoy utilizando, ustedes pueden darse cuenta, miren lo estoy girando y ustedes están viendo que la perla no se cae, la perla no tendría por qué caerse de las cerdas de mi pincel. Ya que tengo esto quiero que lo observen perfectamente y ahora sí voy a girar lo que es el pincel y voy a empezar a colocarlo en lo que es este papel encerado que es el papel del molde. Voy a colocar, presionar y soltar. Si ustedes se dan cuenta giro el pincel y no debo de tener ningún resto o ningún residuo de polímero. El pincel debe de estar completamente limpio y nosotros estamos depositando la perla. Voy a limpiar mi pincel en punta y ahora si ustedes se dan cuenta quiero que observen esa perla pequeña yo la voy a utilizar para mi dedo meñique. Ahora voy a tomar una perla mediana y esta perla mediana va a ser para el dedo anular medio e índice. Voy a retirar el líquido de la mitad de las cerdas hacia la punta. Nuevamente empapé todo el pincel como se dieron cuenta. Retiro de la mitad de las cerdas hacia la punta, tomo la perla de tres tiempos, uno, dos y tres. Volteo, sacudo con mi dedo para retirar el exceso de polvo. Espero unos cuantos segundos a que la perla tome consistencia. Voy a girar el pincel y ustedes se pueden dar cuenta cómo la perla no se cae de las cerdas de mi pincel. También se puede dar cuenta cómo la perla no está embarrada en el pincel. Únicamente permanece en una de las caras del pincel. Voy a colocar, presionar y soltar y voy a girar mi pincel y no tengo ningún residuo de polímero en ninguna de las caras de mi pincel. Ahora tengo una perla pequeña y una perla mediana. Ahora vamos a limpiar el pincel. Recuerden, importantísimo en punta para que el pincel conserve su forma y no estén batallando después con que las puntas o las cerdas del pincel están como cuadradas o chatas o redondeadas. Ahora vuelvo a introducir mi pincel completamente hasta adentro para que se hidrate perfectamente y para una perla grande únicamente voy a retirar la puntita del pincel. Voy a retirarle el líquido a solamente la puntita del pincel. Voy a tomar en tres tiempos la perla nuevamente. Voy a girar para que el monómero empape de mejor forma el polímero. Voy a girar el pincel y ustedes se van a percatar cómo la perla, aunque está grande, no se cae de las cerdas de mi pincel. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una buena cantidad de líquido y una buena cantidad de polímero, lo cual va a hacer que la perla tenga la consistencia ideal. Vuelven a observar que no tenemos absolutamente nada en las cerdas del pincel, que no está embarrado y pueden darse cuenta del tamaño de las perlas, cómo se ven proporcionados. Pequeño, mediano y grande. Recuerden, muy muy importante, la perla pequeña es para el dedo meñique, la perla mediana es para el dedo anular medio e índice y la perla más grande para el dedo pulgar. Entonces es así como nosotros vamos a estar trabajando este primer ejercicio que es de suma importancia antes de comenzar cualquier estructura. Ahora con este ejercicio lo que quiero es que por cada una de las perlas que yo trabajé, ustedes hagan este ejercicio 10 veces, 10 perlas pequeñas, 10 perlas grandes y 10 perlas medianas para que podamos tener una muy buena consistencia y ustedes se van a dar cuenta que cada vez que ustedes hacen las perlas, las perlas son exactamente del mismo tamaño cada una de ellas. De suma importancia nuevamente limpiar el pincel en punta para que no tengamos ningún problema al momento de estar trabajando. Este, chicas, es nuestro primer ejercicio, perla pequeña, perla mediana y perla grande. Necesitamos hacer 10 de la pequeña, 10 de la mediana y 10 de la grande en orden para poder continuar con lo que sigue, el ejercicio 2. En este ejercicio 2, chicas, voy a mostrarles cómo vamos a trabajar lo que son las líneas de sonrisa. Como pueden darse cuenta, yo aquí tengo tres tips. Estos tres tips tienen un tamaño diferente y una forma diferente. Este, por ejemplo, es uno tamaño de 2 centímetros, que es un tamaño pequeño y es en una forma cuadrada. Este mide 3 centímetros y es una forma almendrada y este último mide 4.5 centímetros y es en una forma más en forma de estileto. La razón de que tengo yo estos tres tips en esta forma es porque voy a enseñarles cómo vamos a sacar la proporción ideal. Bueno, en este tip estileto ya les había mostrado que mide 4.5 centímetros y voy a mostrarles a continuación cómo voy a sacar la sección áurea o la proporción ideal entre el alargamiento de almendra y el borde libre. La sección áurea es el número dorado o la proporción perfecta y esta es una fórmula matemática que nos va a indicar qué tanto de alargamiento de almendra voy a hacer dependiendo el largo del borde libre. Por ejemplo, en este caso, en la uña más, en el tip más pequeño, en forma cuadrada, lo voy a medir con mi regla y me voy a dar cuenta que mide de área de cutícula punta mide 2 centímetros. Estos 2 centímetros trasladándolos a milímetros son 20 milímetros. Utilizando mi sección áurea, que mi sección áurea vale 1.618, me voy a dar cuenta que 20 entre 1.618 me da como resultado 12.36. Estos 12.36, ¿qué quiere decir? Este resultado que yo saqué me va a indicar el alargamiento o hasta dónde yo tengo que ir con mi alargamiento de almendra. Si yo mido de área de cutícula hasta la línea de sonrisa, esto debería de medir un centímetro con dos milímetros dependiendo acorde a la fórmula matemática que yo acabo de hacer. Entonces, si ustedes observan aquí, se van a dar cuenta que ahí está un centímetro con dos milímetros exactamente. Es así, es de esta forma como nosotros vamos a ir sacando el alargamiento de almendra proporcionado a cada una de las uñas que estemos trabajando. Por ejemplo, en este caso es una uña de 3 centímetros de larga y si yo lo divido entre mi sección áurea, que son 1.618, el resultado será 18.54. Estos 18.54 me quieren decir que yo voy a hacer un alargamiento de almendra de un centímetro con 8 milímetros. Voy a medir. Aquí es un centímetro, aquí son 5. Si se dan cuenta, luego son 6, son 7 y son 8. Y voy a marcar con una línea, con mi pluma, hasta dónde yo voy a llegar con mi alargamiento de almendra. Ahora me voy al formato estileto y voy a darme cuenta que mide 4 centímetros y medio. Estos 4 centímetros y medio en milímetros son 45 milímetros. Estos 45 los voy a dividir entre la sección áurea 1.618 y el resultado son 27.81, que quiere decir que yo voy a hacer un alargamiento de almendra de 2 centímetros con 7 milímetros. Aquí son 5, son 6 y son 7 y ahí voy a marcar. Entonces, como pueden darse cuenta, aquí yo ya estoy trabajando lo que es la proporción de almendra con línea de sonrisa y también en el borde libre. Así es como vamos a estar trabajando todo lo que es nuestra proporción ideal para trabajar una estructura escultural. En cada una de estas sí también, si logran darse cuenta, los bordes son muy distintos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que también vamos a aprender cómo hacer líneas de sonrisa de forma distinta. Hay líneas de sonrisa redondas, líneas de sonrisa ovaladas y líneas de sonrisa más en punta. Y esto va a tener muchísimo, muchísimo que ver con el tipo de estructura o el tipo de borde libre que estén trabajando. Si se dan cuenta, en la uña cuadrada, bueno, pues la almendra es un poco más redondeada. En la almendrada va a ser un poco más ovalada y en la estileto va a ser un poco más en punta. Entonces, cada una de estas las vamos a ir trabajando y esto sería parte de nuestro ejercicio número 2. Ahora, ya que marqué hasta dónde voy a hacer el alargamiento, esto que les acabo de mostrar fue nuestro ejercicio 1, el de las perlitas, no se olviden. Y vamos a continuar ahora con el alargamiento de almendra. Recuerden también, de acuerdo al ejercicio 1, la proporción de líquido y polvo, los tamaños de la perla. Si ustedes no tienen estos tips, chicas, estos que yo estoy utilizando, no se preocupen. Pueden utilizar los tips que ustedes tengan a la mano. Por ejemplo, estos que tengo yo aquí, que son más almendrados. Los que tengan a la mano son más que suficientes. Sin ningún problema, por ejemplo, a los que no tienen el soporte le pueden poner un poquito de tag y con eso van a poder trabajarlos bien. Ahora, voy a empezar a hacer lo que es el alargamiento de almendra. Va a ser importante que aquí, bueno, pues ya tengamos a la mano lo que son nuestros acrílicos, nuestros polímeros de maquillaje, nuestro monómero y nuestro pincel limpio. Entonces, voy a mostrarles cómo es que vamos a ir trabajando cada una de estas almendras. Voy a ir acercando un poquito más la cámara para que puedan verlo mucho más de cerca. Ok, chicas, bueno, pues ya estamos listas. Una vez que ya marcaron hasta dónde van a llegar con su alargamiento de almendra. Para nuestro ejercicio 2, voy a hidratar mi pincel todo, todo hasta debajo, como lo habíamos hecho en el ejercicio 1. Voy a ir al polvo, voy a tomar tres tiempos mi perlita. Voy a sacudir, voy a esperar a que tome consistencia y es importante que aquí no depositemos directo. Si ustedes se van a dar cuenta, yo voy a depositar la perla en lugar de colocarla de forma directa. Eso no lo vamos a hacer, ya que el líquido que conserva nuestras cerdas se impregna en la perla y ese alargamiento de almendra lo que hace es que se empieza a marmolear. Entonces, es importante que la depositemos como lo acabo de hacer yo y no depositarla directamente. Ok, entonces voy a ir palmeando con la punta del pincel y el cuerpo para ir sellando esta primera perla en lo que será la placa unguial de la uña. Se dan cuenta como esa sección queda muchísimo más delgadita y súper, súper adherida a lo que es la placa unguial. Ahora con el lateral de mi pincel voy a empezar a delinear lo que es la línea de sonrisa. Recuerden que la línea de sonrisa en este caso, como es una estructura mandorla clásica o almendra clásica, el alargamiento de almendra, la línea de sonrisa debe de ser más ovalada. Con el cuerpo de mi pincel voy a ir aplanando ligeramente, presionando en la superficie y difuminando para ir estirando lo que es el producto. Con el lateral de mi pincel vuelvo a delinear. Este delineado lo catalogamos como el bisel o el biselado de la línea de sonrisa que es básicamente una pared definida alrededor de mi línea de sonrisa que va a hacer que al momento de que yo esté trabajando un francés, esto me quede perfectamente delineado. Ok, ahora voy a palmear, continúo palmeando. Este palmeado chicas y difuminado es importante que nosotros lo estemos trabajando continuamente, ya que al momento de estar trabajando en esta técnica de palmeado y difuminado, lo que estamos haciendo es hacer que la polimerización del acrílico se retarde un poco y tengamos una etapa de moldeado muchísimo más prolongada. También es importante que cuando ustedes estén trabajando con su clienta, volteen la mano y observen la línea central del dedo de su clienta y la punta de la estructura. En este caso cuando coloques el molde asegúrate que está completamente alineada la línea de sonrisa con la punta de la forma para escultura. Aquí yo estoy girando la uña para que ustedes puedan observar el grosor y el delineado biselado de lo que es nuestra línea de sonrisa. Inclusive si yo lo giro alcanzan a ver esa línea de luz que se refleja en los laterales y en la línea de sonrisa que estoy yo trabajando. Ahora voy a tomar una segunda perla y con esa segunda perla voy a trabajar desde el área de cutícula tocando la línea de sonrisa ligeramente. Esto para que podamos unir estas dos perlas y no haya ninguna división entre ambas. Ahora esta si te das cuenta yo la estoy tomando y esta si la estoy colocando de forma directa ¿Por qué? Porque yo necesito esa humedad que le agregan las cerdas de mi pincel para poder sellar de mejor forma y voy a poder difuminar también de mejor forma lo que es esta segunda perla para nivelarla con la primera que yo apliqué. Ahora aquí hay que tener muchísimo cuidado porque aunque ya nosotros previamente marcamos la línea de sonrisa de repente con la segunda perla podemos llegar a pasarnos o podemos llegar a manchar con ligeros granitos de acrílico lo que es nuestros encastres y nuestra línea de sonrisa. Entonces va a ser muy muy importante que nosotros tengamos en consideración siempre estar limpiando la zona de la línea de sonrisa para definirla de una mejor forma. Si te das cuenta la línea de luz que tú puedes ver se ve completamente recta en la línea más bien centrada hacia lo que es el borde libre y hacia lo que es la línea de sonrisa. La estoy girando para que tú puedas observar el grosor que yo estoy dejando en esta línea de sonrisa y como puedes darte cuenta son dos líneas de sonrisa completamente diferentes tanto en largo en la proporción del alargamiento como en la forma. Si te das cuenta la cuadrada tiene una línea de sonrisa más redonda y la que acabo de hacer es más ovalada. Ahora vamos a hacer la línea de sonrisa de la forma estileto y vamos a hacerla de la siguiente forma. Voy a tomar esta primera perla, es una perla de tamaño mediano con las proporciones que te había yo mencionado anteriormente. Voy a depositarla cerca de la línea que yo marqué previamente. Voy a limpiar mi pincel y lo primero es siempre siempre sellar lo que es el producto hacia lo que es la placa ungueal. Con la punta y el cuerpo de mi pincel empiezo a sellar esta primera perla para garantizar la adherencia del producto en la placa ungueal y voy a distribuirla de lado a lado. Una vez que tengo listo esto con el lateral de mi pincel voy a empezar a delinear, a marcar lo que será la línea de sonrisa. En este caso ya que es una forma más estileto, más en punta, nuestra línea de sonrisa tiene que ser más angosta y más en punta. Con el lateral de mi pincel voy a empezar a presionar y a delinear todo lo que es la línea de sonrisa de mi uña o de mi forma estileto. Voy a empezar a palmear y a difuminar para estirar el producto y para así también poderlo distribuir de forma uniforme. Continúo delineando todo lo que es la línea de sonrisa y una vez que tengo esto listo siempre recuerden vamos a palmear y vamos a difuminar. Ya que tengo esto listo voy a tomar una segunda perla y esta segunda perla voy a trabajar lo que será la parte central del alargamiento de almendra hacia la punta. Este alargamiento de almendra como es un poquito más larga lo vamos a hacer en tres tiempos. Ahora aquí lo que estoy haciendo es observar en otra posición mi uña para darme cuenta de la posición que estoy tomando al momento de estar haciendo mi línea de sonrisa. Siempre va a ser muy muy importante extremadamente importante que observes la línea de sonrisa y la punta de la estructura que tú estés haciendo. ¿Para qué? Para que estas dos coincidan ya que muchas ocasiones al no observar en esta posición la línea de sonrisa se va hacia un lado o hacia el otro. Entonces siempre vamos a tener cuidado de estar alineando la línea de sonrisa con el borde libre. Voy a medir con mi reglita para que ustedes puedan observar a lo que me refiero. Hay que alinearla perfectamente. En este caso yo lo estoy haciendo con el tip pero si tú lo estás haciendo con tu clienta entonces lo que tienes que hacer es girar la mano y observar la alineación que hiciste con el molde. Mira aquí te estoy mostrando cómo hacerlo. Tú vas a colocar el molde y vas a asegurarte que tu uña al momento de que estés haciendo tu línea de sonrisa esté alineada perfectamente con el molde para estructura. Voy a tomar la segunda perlita y voy a empezar a trabajar la parte media de este alargamiento de almendra. De nueva cuenta voy a utilizar la punta de mi pincel y el cuerpo para empezar a sellar y con la punta voy a empezar a difuminar todo lo que es esta segunda perla para unirla con la primera sin perder de vista nuestros laterales, nuestros encastres y nuestra línea de sonrisa. Entonces voy a tratar de delinear de la mejor forma posible los laterales de esta línea de sonrisa. Ahora voy a tomar siempre sigo palmeando y sigo difuminando al mismo tiempo para emparejar la superficie que se vea lo más parejita y lo más uniforme posible. Puedes darte cuenta yo aquí ya tengo la segunda perlita aplicada y puedes darte cuenta también con cómo la línea de luz coincide perfectamente con la punta. Estoy girando aquí el tip para que tú puedas observar lo que es el biselado, lo que son los laterales del alargamiento de almendra. Voy a continuar tomando una tercera perla como te había yo mencionado. En esta por ser un alargamiento de almendra mucho más largo pues necesitamos hacerlo en tres perlas. Tomo esta perla y nuevamente la coloco directo para poder trabajar de mejor forma la humedad. Poder sellar perfectamente el área de cutícula y marcar perfectamente ya sea el ápice o el ápex de tu estructura o el punto de balance. Voy a comenzar a difuminar para unir y unificar esta tercera perla con las dos anteriores que había yo colocado previamente. Siempre difuminando planito a cero grados y siempre sin perder de vista lo que son los laterales de la línea de sonrisa, delineándolo siempre y limpiando perfectamente esta zona. Bueno aquí ya tengo terminado lo que es nuestro tercer alargamiento de almendra. Voy a colocar los dos anteriores para que ustedes puedan identificar de una mejor forma lo que son estas líneas de sonrisa. Como pueden darse cuenta esta primera es más redonda, esta segunda es más ovalada y esta tercera es más en punta y esto tiene muchísimo que ver con tanto la proporción como con la forma de estructura que ustedes van a estar haciendo. Es muy importante que ustedes hagan este ejercicio 2 precisamente para identificar el tipo de línea de sonrisa que ustedes van a trabajar para cada una de las estructuras que estaremos trabajando durante este curso, ok? Súper importante. Bueno chicas aquí tengo colocadas las tres perlas, también las tres alargamientos de almendra y va a ser de suma suma importancia que ustedes hagan el ejercicio 1 y hagan el ejercicio 2 antes de empezar con la estructura número 1 que vamos a estar trabajando en nuestro curso online. La estructura es la mandorla clásica y es con la que empezaremos.